La Fuerza Popular lidera el antivoto con 40% de rechazo según la última encuesta de Dátum. Le sigue el APRA con 18%. A menos de 10 días de las elecciones congresales, solo el 24% ha decidido ya su voto. Los últimos comicios presidenciales fueron una muestra tangible de que el antivoto se ha convertido en un fenómeno recurrente en la historia electoral del Perú. Según el último sondeo de Dátum, con un 40%, Fuerza Popular lidera la lista de agrupaciones que generan más rechazo en los electores. El partido aprista peruano se ubica en segundo lugar con 18%. Alianza para el Progreso y el Frente Amplio sigue en la lista de antivoto con 4% cada uno. El debutante Partido Morado y Acción Popular alcanzan el 3 y 2% de rechazo. La encuesta también confirma el desinterés de un grueso de la población respecto a los comicios parlamentarios del 26 de enero. Un preocupante 35% asegura estar nada interesado en la conformación del próximo Congreso. El 46% revela cierto interés, mientras que solo un 16% dice estar comprometido con su deber ciudadano. Esta falta de compromiso con el futuro del país también se traduce en el 33% que aún no ha pensado que marcará el día de la votación. Un 38% afirma estar evaluando algunas opciones y solo el 24% ya eligió a sus candidatos. Un 22% decidirá el futuro del Poder Legislativo el mismo día de las elecciones. Solo un 29% ha reflexionado su voto con semanas de anticipación y la mayoría, el 43%, asegura que lo definirá en los próximos días. La encuesta para Perú 21 y gestión se realizó del 11 al 13 de enero a 1.208 personas en Lima Metropolitana y 15 regiones.